de la noche en Itagüí. Ocho familias afectadas, deslizamientos e inundaciones en vía pública y viviendas dejaron las fuertes lluvias de anoche en Itagüí. La casa rural de la iglesia de la vereda El Ajizal debió ser cerrada debido a las afectaciones que sufrió. Pasadas las seis de la tarde iniciaron las lluvias en municipios del sur del Valle de la Burrá. Las precipitaciones fueron aumentando con el pasar de los minutos hasta llegar a este punto. Entre las siete y las nueve de la noche el aguacero causó emergencias en cuatro sectores, Santa María, Calatrava, El Porvenir y El Ajizal fueron las zonas donde se registraron deslizamientos de tierra, inundaciones en vivienda y en vía pública. Un fuerte aguacero que tuvo un crecimiento rápido, sobre todo en el sector de Santa María, donde nos enviaron videos, todo lo que tiene que ver y estamos haciendo presencia con Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Gobierno, Gestión del Riesgo, acompañando a las comunidades como estamos aquí en el sector del Porvenir. Uno de los eventos atendidos fue el de la vereda de El Ajizal, donde el sacerdote de la parroquia, la ermita de la Santa Cruz, se vio sorprendido cuando la puerta de la Casa Cural recibió tierra, barro, lodo y hasta plantas que estaban en una ladera contigua. Desde hace 20 días se nos vino un deslizamiento, se sacó y hoy con el aguacero de esta noche a las 6 y 45 de la noche se vino todo ese talud de tierra. Después del susto y la preocupación que deja este tipo de hechos, se hizo una evaluación preliminar de las consecuencias. La puerta y la reja se afectaron. Vamos a cerrar la Casa Cural, leemos el vicario episcopal del sur, el padre Gerardo, se va a llevar el Santísimo y los libros de los sacramentos para evitar que pase cosas mayores y se pierdan esos libros que no son tan importantes para la feligresía. Y el Santísimo porque es el Señor, entonces se va a trasladar a la parroquia de Santa Gertruiz. De acuerdo con la alcaldía de Itagüí, ocho familias resultaron afectadas por las lluvias de ese...